Veteranos de guerra que pertenecen a la directiva del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados brindaron una conferencia de prensa para aclararle a los miembros del sindicato de dicha institución que no existen fondos para cumplir algunas de sus exigencias, entre ellas un incremento de salario. Aseguran que esto podría darse hasta el 2024, pues el presupuesto asignado para el 2023 sigue siendo el mismo de este año, por lo que no tendrían los recursos necesarios para hacer los cambios que ellos solicitan. El punto es que en este momento las finanzas públicas no están para darle todo lo que dice el contrato colectivo. El contrato colectivo pide tantas cosas, pero en este momento no existen los fondos. Y nosotros, lo que ellos están pidiendo es que salgan esos fondos donde son designados para las pensiones. Y eso no debe de darse. Las pensiones son calculadas hasta el 31 de diciembre para todos los lisiados.